¡Eh! ¡Eh! ¡Sus! ¡Eh! ¡Eva! ¡Eh! ¡Dime! Si te trato que lo miras, preguntarle por qué se ha marchado y te ha dejado sola Haces tus partidas, sabe Dios cuánto lo lloro y lloro Fuera a mí los días, no recuerdo cuando perdono y dile Dile que lo extraño, las mañanas son tan vacías Luna, dile que lo amo a pesar que ya no estará a mi lado Luna, dile que lo espero, que se marchó Que aunque esté mi lejos, la recordará Y el alma de mi nombre dirá Luna, dile que lo amo a pesar que ya no estará a mi lado Y de la mano de Dios